Bueno, venimos con otro video. Pues si Fidel, ya terminaste de bajar. Estas plantando las cubitas, no tengo cubitas. Como no. Miren Fidel, dos bolsadas, no se conformó con una. Es que esta otra es tuya, el bolsado es tuyo. Tuya, es vos las dos que llevas. El bolsado es miyo, vos, bájatelo mamá. Vos llevas los dos, desde que llevas los dos. Hasta los cachetes, vas a ver cuántas de mis andas ahí, vos. No hay tanta gente en dulce. Lleve mucho. Bueno, aquí ya están pelando los mamones, caen un medio... ¿Cómo es? Mamoneando. Sí, porque los que ellos bajaron, se los van a llevar. Estos son los que bajó el niño. Estos ellos bajaron para llevar. Hoy vamos a disfrutar de esto. Aquí va. Ay, pero ligerito, nos va a pegar la lenta. Nos venimos a grabar este video, porque es en la temporada del mamón que estamos. Porque grabamos cuando estábamos en la temporada de los mangos tiernos, de los mangos maduros. Nos venimos para acá. Con el fin de mostrarles cómo se prepara el mamón ya pelado aquí. También fue que para estos tiempos de ver la cosecha también, pues. Hasta los mangos, los mangos de invierno que les dicen. Aquí como los comen estos cifotes, van a ver cómo se va a preparar. Y yo, el patel no deje a chupar a mí. Sí, Lidia, te mire bien apagada. Ay, te ando rendidísimo, ando. ¿Y qué fue, Fatima? También, lo mismo, ando rendida. Andas apagada. Ando aburrida. Juancho. Lidero, levanta la cabeza. Juancho, estás viendo para quebrada. Juancho, Lidero, voltee a verte. ¿A chupar cuántos mamones van? 100. ¿Cuántos? Yo creo que son los dos para chupar. No son los dos, dos mamones van a chupar o por qué van a chupar. No, chupé más de dos. ¿Y te falta? Es la mitad de lo que tenés. ¿Y te falta? Todos se van a comer bien mamones. Aquí, aquí, aquí. Ahí en la dama. Para esta bolsa yo la llevo. Ya te dan las mías, por favor. El poro es que la pones allá como en el estudio. Las bolsas, pero los mamones no. ¿Ya no fue? No, si ya la tiras. Esto es lo malo, que mancha la ropa. ¿Y vos crees que le manchaste de pastel? Ya, ya chayaste. Uy, je, 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 je. Te la voy a enseñar, Olivia. Vas a ver que el bien chayaste. Esto ya no servía a camisa, ¿no? Gracias, mi hijo. ¿A dónde? Aquí, me le diste un gran semillazo. Este fue que me lo apó aquí, ¿ve? Así, aquí. Aquí, vos fuiste que me pegaste el semillazo aquí, ¿ve? Así. Vas que no te tiré. Te pegó. Vos le pegaste y ya no se puede quitar. Igual a eso, ¿ve? Plum, le cae el primer en la cabeza. Ah, a mí me trae el primer en la cabeza. Ah, me la armé. No, es de arriba, hay que lo guayché, esquiva, ah. Y corté uno. Tiene la norma de tu, ¿viste? ¿Cómo ven? Estoy bien. ¿Ah? ¿Ves? Un burrito. ¡La tuya, vos! ¡Ay, me dejan, vos! ¡No me voy! Él le pagará el curso porque se toparon, se comieron. ¡Ay, me dejan, con agua! Después, mamá. Que hagas así como la Kira, que anda así. Ahí está la carretera que conduce hacia Guatajíagua. ¡Ay, me dejan, 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 me dejan. Como el dedo haciendo aquí. ¡La conredita! ¡Ay, me dejan, me dejan, me dejan, me dejan, me dejan, me dejan. Vamos a ir a ver, ay, por cuyo. ¡Ay! Vamos a ir a ver si hay, si hay pescado aquí cerca. Mira, es que yo digo que hay pescado porque ya está brillando el agua. ¡Ay! Es que ya era bueno chimbolones. Bueno, vamos a ver aquí cómo, cómo está esta quebrada. Si tiene pescado. Bueno, que no, no. No se miran muy bien Pero si hay bastantes Si hay bastantes sardinas Va que ahí va Se hace una poza No se puede pasar uno aquí No se puede Tirate ahí y vamos a ir a ver Esa media poza Vamos aquí Bernice Vamos a ir a ver aquí Cómo se siente Esta media poza Nos vamos a ir a meter aquí debajo A ver cómo No importa si los mojamos los pies Después los vamos a meter No pero allá los vamos a bajar Aquí no importa que los mojamos los pies Vamos a tenerlo Voy a bajar yo primero Después me alcanzaré Dale bajate Aquí estamos abajo No te golpeaste Es que me hubieras hablado Pero tú dígame Bueno Aquí hay aquí a Jaxacuti Pasa Aquí hay variados Abisferos Aquí estamos en otra Ahí están las casitas Venimos a salir a otro terreno Ahí están la mía Ahí están la mía Ahí están la mía No te voy a acercar ahí A ver a ver aquí Vamos a ver las Las carreteras Ven aquí hay aquí es Aquí están la mía Y aquí es inquieto Aquí preparando ya esto, miren, esto se llama, ¿cómo se llama? Ya se fue, niña. ¿Dónde lo pedimos? Ah, no, allá. Yo dije, pero no sentimos aquí. La sal echamos ya al mamón. Luego hoy va la salsa a ver. Me hecha tipo. Páster. Chile, poquito. Como estos chicos, están acostumbrados a comer con cubitos. Esto no se come con cubitos. Pero estos niños así, ya están niños. No, pero aquí no vas a comer, no, que es solo chupada. No, 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 no. Ay, qué bastantes, si quieres. No, 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 no. ¿Los cubitos? ¿Los cubitos? ¿Cuáles cubitos fue? Los que fue a comprarles carnes. Yo no sé. ¿De dónde los puso? ¿A quién se los diste? A vos. Ay, yo sí. ¿En la paya? Yo no a dónde los pusiste, vos. Sí, pero vos los traías. ¿Eh? Sí, vos los traías. Joder, yo no tengo con mis propios ojos. ¿A yo solo la paya me dio? No. ¿Allá? en la cabeza me lo pusiste acordate no te la di cuando te di la paila yo no he agarrado cubitos no lo he agarrado yo como estos chicos se les olvidó el cubito porque yo y ahí vas a ver que ya los vas a llevar pero los vamos a llevar en la piedra y si no hayamos esos cubitos en la piedra porque yo sé que a vos te los dimos ay que no me los dio viste vos que me los dio viste vos que yo me los dio viste y estaban al lado de vos yo no me fijé y vas a ver es que no me los dimos vos carlos donde los dimos no donde los dimos no se los dimos no se los dimos si se los dimos donde los dimos el lo dimos ay dios no vamos a echar no vamos a echar cubitos es que el limon mas hace como porque estos mamones no son de los mamones parece un huevo igual como que están acostumbrados igualita vos vaya vos vaya vos quiere venir a agarrar se agarre y el que no le parece que no agarre ya te comenzar a chupar cuantas vas a chupar vos cuantas vas a chupar a vos te están preguntando no las vas a chupar y vos o los dos vas a chupar no tu alito no o tu alito no no las vas a chupar no los mamones están mal pesados que senti oye aquí anda mira donde los ha dejado mira mira ella es la que los anda yo es que yo no me dio mira donde los ha dejado mira mira bueno creo que está aquí se quedara como ustedes la molestan a ella ya la molestan como están le faltan los cubitos va a chupar pues ah pues yo voy a chupar entonces yo también ya yo voy a grabar voy a que grabar y chupen ustedes porque a mi me hace daño eso y como yo padezco de los nervios yo no como mucho muchas cosas ácidas pero a estas chicas si les encanta comer mamón y chupar la semilla mambo lo está ahí y la va a dejar y la va a dejar bien chupada me mostras una semilla como la vas a dejar de chupar normal 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 la voy a dejar y vos como la dejas bien chupadita ahí está una sacando sacándole aprovecho a la a la temporada de porque no toda a la comida porque si están bien carnudos esta es la comida este están bien carnudos ve porque hay unos mamones que si no esa esa cala es más la comida que es la dahústa la sos la rúa la que ella es volando a las semillas a ver cuántas semillas le van para adentro Antes cuando yo me tragaba esto lloraba porque decía que me iba a salir un palo adentro, alíviate, contra la chiquita, y cuando te tragabas una semilla, no es que a mí me habían dado mentira, ahí te va a salir un palo amigo porque te la tragaste, y mire ahí cuando te tragabas una semilla, miren como lo dejó él, y esto es algo peligroso para los niños porque, ya ha pasado accidente con eso, con eso, con eso ya ha pasado accidente, que no, los niños pues, es que tienen que tener cierta edad para darle, vaya, él como ha venido solo a espiarlos a nosotros aquí, está de guardaespaldas, aquí lo tenemos detrás de nosotros, no se quiere acercar a comer mamones, porque creo que en la casa tiene, y allá, es que ya ando bien destemplada, vaya, ya ando bien destemplada la, allá en la casa, chupate, allá en la casa, lo puse a chupar semillas, es que estuvo chupando porque le peleé bastante, vaya aquí, y miren, ya todos que están allá, no quieren dar la cara, como le tienen miedo todavía a la cámara, no tenemos miedo, disculpa compañera, no tenemos miedo a la cámara, acordate que ahorita yo he trabajado demasiado, no puedo estar ahí, ahorita, bueno, hice lo posible de venir aquí con ustedes, porque, porque es un compromiso, es un compromiso de nosotros, de canal, que estamos ahorita, ajá, y como, bueno, ayer que tuvimos la reunión, nosotros nos pusimos de acuerdo, que, que en un, en una, en, en una qué, en un video, teníamos que estar todos, como un canal que somos, teníamos que llevarlo bien, ajá, pero no lo estamos haciendo, ajá, en qué forma, porque veo que uno, jalamos por un lado, y otro jalamos por otro lado, ajá, ¿por qué? no lo sé, por qué motivo, bueno, en el caso de la vez pasada, que tuvimos problemas, bueno, aquí vamos, yo voy a sacar lo que yo ha sentido, ajá, y lo que, cuando preguntaban por mí, decían, ¿por qué Julana? y un, este, un, seguidor, de nosotros, preguntó a mí, y la Briana tomando chiche, ajá, mi hija, este, siempre, mamando, ajá, preguntaba por mí, este, y yo le dije, no, este, bueno, estoy mal de salud, pero hubo un poquitín, un problemita ahí, por eso no me, no me, no me sentí bien ir, pero gracias a Dios, ahora yo estoy, y yo lo que quiero, es que, si vamos a seguir con este canal, no vamos a seguirlo con un machista, como, como que unos jalamos para un lado, otros jalamos para este lado, ajá, pues, bueno, yo no me siento bien, así, ¿por qué? porque tal vez, bueno, no, yo creo que, en nuestro canal, no estamos, este, Briana, mamá, chiche, ajá, estamos divididas, no que estamos, como un grupo, que los podemos llevar bien, que los podemos, podemos, vamos a seguir,